Hola a todos, bonito día, espero que te encuentres muy muy bien. Hoy vamos a realizar el bordado número 4 para la página número 17 para el libro de bordado que estamos haciendo. Y vamos a bordar esta preciosa ave que es muy conocida por el nombre de azulejos o azulillos. Este dibujo lo puedes descargar en mi página web www.bordandoarte.com En la descripción de este video te dejaré el enlace para que puedas descargar el archivo y transferir el dibujo a tu tela. Preparamos nuestra aguja, vamos a utilizar una aguja del número 6 y una hebra de hilo de madejas Moulin. Comenzamos, insertamos nuestra aguja por la parte trasera de nuestra tela y aplicaremos el punto de relleno o también conocido como punto satén. Ya tenemos el relleno del ojo, ahora insertamos nuestra aguja y vamos a aplicar solo un pequeño. Un pequeño punto con hilo de color blanco en el centro del ojo. Listo, ahora pasamos a bordar el pico. Usaremos solo una hebra de hilo de madejas Moulin y una aguja del número 6. Vamos a aplicar el punto de relleno o también conocido como punto satén. Observa muy bien los pasos. Gracias. 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 Listo, ahora pasaremos a bordar la cabeza. Antes de iniciar con el bordado de la cabeza, te voy a mostrar un truco para separar las hebras del hilo. Observa muy bien, nos apoyamos con nuestros dedos y jalamos una hebra de hilo de la siguiente forma. Listo, así separamos las hebras del hilo. Continuamos, usaremos solo una hebra de hilo de madejas Moulin, preparamos nuestra aguja y insertamos la aguja. Usaremos la técnica de needle painting o mejor dicho, en español, pintar con hilos. Aplicaremos puntos largos y puntos cortos. Poco a poco iremos aplicando los puntos largos y puntos cortos. El punto largo tiene una medida aproximada de 4 o 5 milímetros y el punto corto tiene una medida aproximada de 3 o 4 milímetros. Adiós. 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 bien bonito, hay que tener muchísima paciencia. Recuerda que este es el bordado número 4 para la página número 17 para el libro de bordado que estamos haciendo. Si te has perdido las clases anteriores, todas se encuentran disponibles en mi canal de YouTube Bordando Arte. Gracias por ver el video. Antes de continuar con el bordado de la cabeza, vamos a realizar el bordado del pecho. Vamos a utilizar una hebra de hilo y una aguja de número 6. Y aplicaremos la misma técnica. Iremos aplicando puntos largos y puntos cortos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Vamos avanzando y aplicando los puntos de arriba hacia abajo. Continuamos avanzando y con mucha paciencia vamos aplicando los puntos. Si es la primera vez que miras mis clases de bordado, te platico, estamos realizando un libro de bordado. Este libro tendrá 30 páginas con bordados diferentes y todos explicados paso a paso. En este momento estamos realizando el bordado número 4 para la página número 17. Todas las páginas se encuentran disponibles en mi canal de bordado, así como en el muestrario de las 41 puntadas diferentes. Si quieres iniciar este maravilloso proyecto y tienes dudas, déjame tus dudas en los comentarios y en breve te responderé. Gracias por ver el video. Y así de precioso nos va quedando nuestro azulejo. Continuamos aplicando puntos largos y puntos cortos, pero ahora vamos a usar un hilo de color blanco. Seguimos utilizando solo una hebra de hilo y una aguja del número 6. Y poco a poco, con mucha paciencia, vamos pintando con hilos. Si te gustan mis clases de bordado, házmelo saber en los comentarios, pues me motivan muchísimo a seguir compartiendo más clases de bordado contigo y poniendo todo mi cariño en cada una de las clases. Y si aún no te has suscrito a mi canal, no lo pienses más, suscríbete ahora mismo y activa las notificaciones para que te enteres de inmediato cuando suba la siguiente clase. Continuamos avanzando. En esta parte vamos a aplicar unos puntos de relleno o también conocido como punto satén. Y así de preciosa nos va quedando nuestra ave. Avanzamos aplicando puntos largos y puntos cortos en la cabeza. Para todo el bordado solo vamos a aplicar una hebra de hilo y vamos a usar una aguja del número 6. Estamos usando la técnica de needle painting o mejor dicho, en español, pintar con hilos. Y avanzamos, pero antes de continuar con el resto del bordado del ala, vamos a aplicar unos pequeños puntos usando un hilo de color blanco. Ya aplicamos los puntos con el hilo de color blanco. Ahora aplicaremos un contorno sobre las plumas del ala. Vamos a usar una hebra de hilo de color negro. Y usaremos el punto de tallo para aplicar el contorno. Observa muy bien los pasos. El punto de tallo ya lo hemos utilizado anteriormente en las clases anteriores. Recuerda que también se encuentra en el mostrario de las 41 puntadas diferentes. También aplicamos el punto de tallo sobre el contorno de las plumas de la cola. ¡Listo! Terminamos de bordar el contorno. Ahora sí, continuamos con el bordado del ala. Seguimos aplicando la técnica de needle painting. Poco a poco y con mucha paciencia vamos pintando con hilos. Una vez que terminamos el bordado de las alas pasamos con las plumas de la cola. Y así de precioso nos va quedando nuestro azulejo. Ahora bordaremos las patas. Para bordar las patas vamos a aplicar el punto de tallo. Y seguimos utilizando solo una hebra de hilo de madeja smouling. Para aplicar la técnica del punto de tallo como relleno, recuerda la técnica que utilizamos en las clases anteriores. Vamos y regresamos aplicando el punto de tallo muy pegadito del punto anterior. Ya que tengamos el relleno de las patas vamos a usar un hilo de color negro para aplicar unos puntos. Observa muy bien los pasos. Hacemos esto para darle sombra a las patas. Y así de precioso nos va quedando nuestra ave. Ahora vamos a aplicar los detalles finales. Preparamos nuestra aguja con un hilo de color gris y aplicaremos unos pequeños puntos. Observa muy bien. Aplicaremos un punto largo para separar el pico. Listo. También aquí aplicaremos unos pequeños puntos. Vamos a usar solo una hebra de hilo de madeja smouling de color gris. Sobre el contorno del ojo aplicaremos el punto de pespunte. Seguimos utilizando el hilo de color gris. Listo. Así de bonita nos queda la cabeza. Ahora vamos a aplicar unos pequeños puntos con un hilo de color negro sobre el ala. Y así de preciosa nos va quedando el ave. Ahora aplicaremos unos detalles finales sobre el ala. Preparamos un hilo de color gris y vamos a aplicarlo de la siguiente forma. Aplicamos puntos rectos de la siguiente forma. Observa muy bien los pasos. Listo. Ahora sí hemos finalizado el bordado de esta preciosa ave. Este es el bordado número 4 para la página número 17. Recuerda que el dibujo lo puedes descargar de forma gratuita en mi página web www.bordandoarte.com En la descripción de este video te dejaré el enlace para que puedas descargar el archivo y transferirlo a tu tela. Si te ha gustado la clase de needle painting o mejor dicho pintar con hilos, házmelo saber en los comentarios. Y no olvides compartir mis videos en tus redes sociales. Así podemos llegar a las personas indicadas y que se unan con nosotras al Club Bordando Arte. Por el momento me despido. Cuídate mucho y te espero en la siguiente clase porque vamos a iniciar la página número 18. Gracias por ver el video.